Abro hilo de la vez que casi me quedo sin mi manita. Cuento como siempre era un día normal, hacía mi tarea y mis actividades de la casa, en ese entonces yo tenía 15 años. Así que me encontraba jugando videojuegos con mis compitas, a los cuales les llamaremos Alex y Juan. Pasábamos horas jugando y divirténdonos pero también salíamos a jugar fútbol, y ese fue uno de esos días. Estábamos hablando por el chat del videojuego y entonces Alex dice Los tres confirmamos y nos veríamos en el parque a las 5 pm. Pasaron las horas y ya era tiempo de salir, así que me puse mis tenis facheritos y salí a derramar talento. Hasta este momento pensarán que será una caída, pero les adelanto que no fue por algo así. Llegamos donde nos íbamos a ver, pero no había nadie más para jugar, solo éramos nosotros tres, así que decidimos jugar a patear tiros libres en la pared de una casa, la cual nos regañaban por golpear la pared, pero ese día no estaban los dueños, así que ese día los dueños éramos nosotros. Mi amigo Juan procedió a patear, y para su sorpresa el balón salió disparado hacia el tejado del patio donde estábamos jugando. Le pegamos unos sapes y le dijimos que subiera por el balón. Intentó subir una vez pero no pudo, no alcanzaba la barra, así que le dije Quítate estorbo, lo haré yo mismo. Mis amigos quedaron mirando como realizaba mi hazaña, tomé vuelo y salte hasta llegar al borde de la pared y agarrarme para después subir. Me sentía en un programa de parkour. Fue un éxito ya que les lancé el balón y podríamos jugar de nuevo. Si no fuera por esto, al querer bajar, me puse en la misma posición, me tomé de unos tubos que estaban en el tejado y salté. Para mi asombro, la pared tenía cristales insertados para los ladrones, yo no era un ladrón pero no los miré, justo al momento de saltar, mi mano pasó por uno de esos cristales, desde mi muñeca hasta la palma de mi mano. Cuando caí solo tomé mi manita y me puse a dar vueltas caminando y resistiendo el gran dolor que tenía, mis amigos solo se me quedaron viendo como daba vueltas así que, ellos me llevaron a mi casa para avisarles a mis papás, salió mi padre y me preguntó que había pasado. Le enseñé la mano y casi se desmaya. Yo ya me empezaba a sentir débil por toda la sangre que estaba perdiendo. Mi padre tomó rápido las llaves del coche, y nos fuimos directo al hospital. Mis amigos se quedaron y volteé a mirarlos y pareciera que me dijeran, Adiós vaquera. Llegamos al hospital y yo ya estaba muy débil al punto de no poder ponerme de pie. Me trajeron una silla de ruedas, y me pasaron a revisar mi manita, dijeron que si iba más profunda esa herida, yo hubiese salido sin mi mano del hospital. Por suerte no fue así, solo pusieron unos cuantos puntos, me ventaron mi mano y al día siguiente, ya estaba en mi casa reposando. Todo quedó en un susto pero por suerte mantuve mi manita en su lugar y recuperamos el balón. Moraleja, no salten por las bardas. Moraleja. ¡Gracias!